Chacha, chacha, chacha Chacha, chacha, chacha Óyeme mamá, qué sabroso está Este nuevo ritmo que se llama chacha, chacha Óyeme mamá, qué sabroso está Este nuevo ritmo que se llama chacha, chacha Unísono se canta, se dice chacha, chacha Con unos pasitos para aquí, para allá Óyeme mamá, qué sabroso está Este nuevo ritmo que se llama chacha, chacha Unísono se canta, se dice chacha, chacha Con unos pasitos para aquí, para allá Chacha, 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 chacha Qué sabroso está, chacha, chacha, chacha Óyeme negrita, chacha, chacha, chacha Chachacha, muévete pa' aquí, chachacha, muévete pa' allá. ¡Qué sabroso es! ¡Chachacha! ¡Qué sabroso está! ¡Chachacha! ¡Oye mi negrita! ¡Chachacha! ¡Esta es chachacha! ¡Chachacha! ¡Chachacha!